La función va a comenzar Señoras y señores, la función va a comenzar Ladies and gentlemen, the spectacle is going to start ¿Tú crees que esto va a salir bien? No sé, no sé, pero tengo unos dedos que no me aguanto ni de pie Tanto que yo hasta no he entrado a ganas de ir al baño Menos mal que este es el último ensayo antes de llevar la obra al alicante Porque el ensayo es el último ensayo, pero claro que saldrá bien ¿Cómo me ves de linda de la ceja? Bien, espera que te la desecho un poco Ya está, ¿cómo me ves el pelo? Pues tienes algunas pelitos sueltos Ya está, ¿cómo te ves? Dos minutos, os quedan dos minutos Y ya acaban todo que los músicos ya están preparados Que ya vamos, que asesinan los últimos retoques Bien, vamos allá Señoras y señores Chicos y chicas, buenas tardes, noches Sean bienvenidos a un espectáculo musical Un espectáculo para grandes, pequeños, altos, bajos, rubios, morenos, del norte, del sur, 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 del sur Un espectáculo para todo el mundo Con el objetivo de pasar una tarde con algunas canciones que hemos extraído de musicales Vamos a ir recordando parte de los mejores musicales Claro que nos habría gustado escogerlos todos Pero hemos tenido que hacer una selección Vamos, unos recortes Sí, señores, hasta los musicales hay recortes Reconocemos que la gran mayoría de canciones que hemos seleccionado son Yankees Pero son las que han marcado una parte de nuestra actividad Bueno, señores, lo que ustedes quieren ver es un espectáculo musical, así que vamos a empezar Y lo hacemos cronológicamente Con una maravillosa canción que surge de la película El Mago de Bo Estrenada en 1939 y que fue cantada inicialmente por Judy Carlar La canción obtuvo Los Calaganes por canción de ese año Y es una canción que tiene cientos de versiones Pero nuestros compañeros van a hacer la suya Con todos ustedes, Over the Rainbow ¡Aplausos! 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 ¡Laaaaaa! ¡Naaaaaaaa! ¡Naaa! ¡Naaaa! ¡La verdad! Me ha gustado muchísimo la canción ¡Tenía más ritmo que la original! ¡Si a ti y sé que me ha parecido! ¿Si? La verdad es que le han tocado como si fuese contra la canción Pero tu Bárbara No le has quitado un ojo al chico del fondo, ¿eh? Te has quedado súper embobada ¿Qué pasa? Tocaba muy bien Sí, sí, espera, eso ¿Y tú qué? ¿Qué babeabas por el que tocaba a Lila? ¿Qué dices? Si yo por lo único que babeo son por esos zapatos divinos de limpar ¿Cuáles son los rojos? No, tía, no, no, Lila Por ratito Pero si los rojos están más chulos No, no Para el chulo nuestro próximo número ¿Por qué la siguiente canción la va a interpretar un chico que es? La caña de España, señores La caña de España, gente ¿Qué? ¿Le has dicho caña? ¿Has dicho caja? Caña, caja, caja, caja ¿Qué? No sé Venga, dice, si no pasa el tanto Bueno, la siguiente canción es de 1991 Fue escrita por Brian May, Warren Ferry Mercury Quien se encontraba en sus últimos días Debido a que padecía la enfermedad de Sina La canción habla de su momento final Pero el espectáculo debe continuar La canción fue lanzada al mercado bibliográfico Seis semanas antes de la muerte de Ferry Y aparece en la banda sonora de la película Moën Rouge Y la venta de la canción francesa y en español dice Por dentro mi corazón se está rompiendo Pero mi sonrisa permanece ahí Todo lo que ocurre de dos comandos de la casa Otro dolor en el corazón Otro romano fallido ¿Sabe alguien para qué estamos viviendo? Espero estar aprendiendo Fuera de la oscuridad estaba diciendo Pero dentro sufro por ser libre El espectáculo debe continuar Tengo que encontrar la voluntad para poder ser un lugar Mi alma está pintada como las alas de una mariposa El espectáculo debe continuar Lo encararé con una sonrisa Nunca te veré Con todos ustedes Nuestro grupo de 10 me declarará el venidor Con Rubén, Fuentes y Melisa Con... The Show Margo ¡Aplausos! 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 ¡Apausos! ¡Gracias! 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 No sé, público a la vez de conocido, Rubén, es cantante desde que era pequeño y ha salido en la tele y todo. ¡Sí, sí salió en este programa tan famoso! ¿Cómo era? ¡Entonces que vales! Bueno, como la canción dice, el espectáculo debe continuar y lo hacemos con nuestro tercer número musical. Esta es la de la película Musical son esas senhoras y más que obtuvo nada más y nada menos que cinco Oscars. Se basa en una historia real, la de María Augusta, que antes de profesar como monja, fue enviada para trabajar como institución de los siete hijos del Capitán Bong Chao. La canción es en 1965 y fue dirigida por Robert Wise y protagonizada por Judy Angle. Con todos ustedes, sonrisas y lágrimas. ¡Hola! Somos Moni y Karol. ¡Ay, vale! No me corrijas, habla con la mano. ¿Que habla alemán? No se habla el alemán. Vale. En fin, señores, estamos aquí para pedirles vuestra ayuda. Pues, para la siguiente canción vamos a necesitar de vuestra colaboración. Sí, vamos. Queremos dividir el público en nueve grupos. Como las diferentes notas musicales, empezaremos por el DO. Bien, como ha dicho mi compañera, empezaremos por el DO. Desde, no fue muy bien, pero esa esquina de aquí será el DO. ¿Vale? Venga, decir TODOS conmigo. DO. ¡Fuerte que se escuche! Porque en la canción tendremos que ir diciendo DO según las notas musicales. Así que decir TODOS. ¿Por qué nos va aquí decir DO? ¡Muy fuerte! Quiero escucharlo. DO. ¡Muy bien! Ahora sería el RE, que es ya los que están al lado de ese grupo. Decir el RE. RE. ¡Muy fuerte! No se escucha RE. RE. ¡Muy bien! Bien, ahora sigue RE. MI. Muy bien. Pues, los que están en medio, un poquito más en medio, que digan MI. Venga, todos juntos. MI. ¡Más fuerte! MI. Muy bien. Ahora toca el FA. A ver, los que estamos aquí ya en la punta de esta fila, vamos a decir FA. Muy, muy fuerte. FA. ¡Muy bien! Venga, ahora los que estáis ya justo, justo a la esquina de esta fila, decir el SOL. SOL. LA. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora toca el LA. Los que están al lado, decir LA. 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 ¡Muy bien! ¿Y a quien sabe que nota la suya ahora? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Sí? ¡Ah! Vale, vuelven a los que estáis por aquí, decir sí. ¡Sí! ¡Muy bien! Muy bien. Ahora, fíjense que yo soy una directora de orquesta y con esta varita mágica, perdón, con esta batuta, los voy a ir dirigiendo según la nota correspondiente. Bien, empezamos con, hagamos una prueba. Hola. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Bien? Muy bien. ¿Ya habéis ensayado un poco? No, está bien, ¿no? ¿No os falta? Vale, vamos a hacer el ensayo. ¿Ya tienen asignado las letras? ¿Sí? ¿Todos? Bien, está bien. Vale, a ver, ¿dónde tenemos el SOL? SOL. Vale, vamos a hacer un ensayo. Yo voy a ir cantando las letras y vais a ir levantando las manos cada vez que digáis una nota, ¿vale? Tenemos SOL. DO, LA, NOTE DO, FA, MI, DO, RE, GRAVITAL, ahora SOL, DO, ahora nos vamos aquí, LA, SI, DO, RE, DO. Vale, cuando uno de mis chicos estén cantando, mis ayudantes os dirijan con esto que hemos enseñado. ¿Vale? Pues nada, tengo. ¡No me musica, maestro! ¡No me musica, maestro! ¡No me musica, maestro! ¡No me musica, maestro! No me musica, maestro! ¡No me musica, maestro! ¡No me icame un besoedio! ¡No me musica, maestro! Nada. ¡Gracias! 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 Ya, me estaba acabando el mío catalán, barnabundo, y viene el director y nos dice que tenemos que presentar esto. Con lo mal que se me da. Dentro de las dos que ha insistido en este problema, bueno, lo bueno es que podemos aprovechar y jaja, escobrar un poco más. Bueno, pues, presentamos esto y verás un poco de interés tan bueno que es entre tus manitas. Vale, vale. Por lo que he escuchado, por lo que pone aquí, se trata de X, una peli musical ambientada, perdón, que se estrenó en los... en los... en los... En 1978 ambientada en África. ¡Ah, la bestia! ¿Qué dices África? Estados Unidos. Perdón, perdón, que yo desde mi canción por la final, ¿cómo? Están trabajadas por John Travolta y Olivia Newton-John y esta peli nos lanzó a la fama. ¡Ay, Altravolta! A ese la tía yo, uno, dos, tres y cuatro favores de ti en la falta. ¡Ay, Inés! ¡Qué hay menores desde el público! Además, es de la historia de amor entre el rey de Dani y la inocente Santi. Es verdad, ya lo acuerdo de la peli. Los dos se conocen durante el verano y se definen con la idea de que no van a volver a chata más. A ver, pero sin darse cuenta, ella se encarcula en el mismo instituto que él. Y se convierte en compañera de clase de Dani, que es el coli de este grupo de los Beats en la canción Saber Night. Noches de verano para aquellos que les vayan inglés. En esta canción, Dani y Santi se replantean sus relaciones de verano delante de sus amigos y amigas. Pues ya está. Yo puedo irnos a mi boca hasta porque con todos ustedes, ¡noches de verano! ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 ¿Lo has estado mal, eh padre? Bueno, es memorable. Y las del baile donde se han metido. Sí que tardan en cargarse. Espera, que esto lo ha tenido yo. Claro. Eh, las del baile. ¿Qué? No, no. De eso nada. ¿Qué no? Pues nada padre. Qué tenemos que seguir presentando. Pues nada, se haga el papelito. Vale. ¿Y no? Si no, 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 no. Ahora viene una canción que me encanta y me recuerda cuando era chiquitita y bailé con mis papis. ¡Ah, sí! ¡Qué tiempos aquellos! Pero Inés, ¿qué canción es? Es una canción de dibujos animados, La Bella y La Bestia. Una canción muy conocida por todos y que todos hemos cantado una vez. ¡Hasta la lucha la he cantado yo! Pues yo, yo la he cantado hasta... bueno, mejor otro día te lo canto. Esta canción se llevó la mejor canción a la canción del 1991, perdón. La compuso Alan Menken, un tipo que se ha llevado hasta ocho Oscars por bandas sonoras que ha escrito. ¡Ocho Oscars! ¡Vaya tega! ¡Ah! Recuerdo que la canción de dibujos, esta canción la cantamos a tetera. ¡Sí, es verdad! Con todos ustedes, nuestra compañera Leire y el grupo de músicos de Inés Mediterránea, La Bella y La Bestia. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. 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 Estamos a confirmar con una canzuna extraída del musical Cats, estrenada en 1981 en Broadway Tía fue Broadway, luces, cámara. Acción, este musical fue estrenado en 1961 y fue escrito por uno de los mejores compositores de musicales, Andrieuc Hugh Webber Esquisa hizo famoso, sobre todo por una canzon que subo múltiples, diferentes versiones. Sí, señores, estamos hablando de la canción Memories, que en España se traduce como recuerdo. Con todos ustedes, Memories, cantada por Mavi. Gracias. 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 Sí, sí, sí. Dejate de rollos y vamos a lo que vamos, porque seguro que ustedes han fijado nuestros nuevos modelitos. Seguro que se han quedado con cara de una película. Pues nosotras tan activas que somos nos hemos pedido en otro barrio y resulta que en la siguiente canción también tenemos que actuar. Bueno, éste ya llega al final, es lo último. Y como viene al final y es nuestro último número, lo vamos a hacer a lo grande. con un espectáculo internamente en español. Sí, sí, han oído bien, en español. ¡Por fin una canción en español! Y además tuvo muchísimo éxito. La canción es de 1981, pero fue estrenada en el musical en Madrid 2005. Nos estamos refiriendo a un musical basado en canciones de becar. Y como nosotros somos muy generosos, les vamos hasta la oferta del 2x1 del Carrefour, porque nuestro grupo de música ha oído todas esas canciones de música. La otra canción es Me colé en tu fiesta. Y van a sonar seguiditas y van a sonar con nuestras compañeras Gloria y Lorena. Esperemos que disfruten mucho de nuestro último número y que se desaten con nuestro ritmo. Con todos ustedes... En tu fiesta me colé... Y en una canción... ¡Yo no me puedo levantar! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.